Música Desde muy niño empecé a soñar con grandes cantidades de gente Con grandes cantidades de gente que cambiaban su vida Que les podíamos ayudar a tener lo que querían Imagínense lo que está sucediendo Y va a estar peor Va a estar peor, ¿por qué? Que los productos funcionen, a todos ustedes les consta Está cambiando la vida de mucha gente estos productos Encontré lo que yo buscaba Y he logrado llevar de la mano a muchísima gente Lo más difícil ha sido que la gente entienda Y comprenda cómo crecer Es lo más difícil Lo más satisfactorio es que ya lo logramos Y lo más emocionante es lo que está por venir Entonces imagínate lo que va a ser los próximos años Creo que nadie lo va a poder parar Así es que prepárense para lo que viene Hace 30 años comenzamos unos pocos Bajo el liderazgo de Jorge Vergara y Maricruz Ataraín Se gestó este sueño morado Con la certeza de que cuando hacemos las cosas de corazón Lo bueno viene por añadidura Algunos visionarios confiaron Creyeron en ellos mismos Y se convirtieron en ejemplo de tenacidad y liderazgo Pepe Vergara Elda Arzate y José Manuel Ramos Rocío Salinas y Gerardo González Antonio Ramírez y Vindia Espinosa Dieron inicio a una expansión imparable Que ha contagiado a millones de almas Jorge nos invitó a platicar acerca de esta oportunidad Él me hablaba de estos productos que iban a llegar a México Vamos a cambiar la vida de mucha gente Vamos a mejorar la calidad de vida de muchas personas A través de la nutrición Y vamos a ganar mucho dinero por recomendar estos productos Pagar las deudas, los sueños Lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran Realmente hemos trabajado por mucho tiempo buscando una oportunidad Y nos reíamos un poco de lo que nos decían Pero empezamos porque estábamos quebrados Y yo no sé los demás Pero yo por lo menos siento que los que estábamos ahí Estábamos quebrados A punto de quebrar Entonces para mí Creer al inicio Trabajar con mucha energía Por eso yo creo que El ser congruente con cambiar la vida de uno Puedes cambiar la vida de tu vecindario Después la vida de tu ciudad Después la vida de tu país Muchos llegamos aquí por necesidad Pero nuestra mayor transformación Es haber convertido el cuidar de los demás En nuestro mayor motivo para seguir Un día sí y el otro también Soñamos a lo grande que una vida mejor vendría Y esa promesa no falló Así ha sido durante tres décadas El transcurso del tiempo Nos ha enseñado que nunca debemos parar Y pase lo que pase a nuestro alrededor Somos una fuerza que se mueve Con la llama de nuestro deseo ardiente Nuestra tarea es mantenerla encendida Y contagiar a todos los corazones Que se abren a este mundo de abundancia Junto a ti hemos viajado por el mundo Recorriendo lugares que nos hicieron cada vez más grandes Más humanos Que nos enseñaron a romper los esquemas y paradigmas Recordamos con emoción Tu primera vez subiendo a un avión o un crucero Atesoramos cada sonrisa Cada lágrima de alegría Y no vemos la hora en que podamos vernos de nuevo Para seguir acumulando millas a tu lado Hoy queremos que nuestra historia de éxito Se replique en todos y cada uno De los que creen en esta oportunidad Para cambiar sus vidas Que cada enseñanza de Jorge Vergara Sea un ejemplo visionario De cómo nuestros sueños van más allá de los límites Cada cheque recibido Es una consecuencia de cómo impactamos la vida de los demás Con cada una de nuestras acciones De un liderazgo que crece y se multiplica Porque supimos perseguir los resultados Esto es OmniLive Somos una empresa que siempre está viendo hacia adelante Y tú estás en cada uno de los planes que hacemos Nuestra meta es llegar a todos los hogares Transformar vidas de adentro hacia afuera Con la tecnología de vanguardia como bandera Siempre con grandes ideas para hacer de nuestro producto Un referente en el mercado Y sobre todo, acompañarte a crecer en este negocio millonario Nuestro presente tiene un solo objetivo Y es consolidar nuestro futuro Con la visión imparable de Amaury y Kenya El legado inmortal de Jorge Vergara Seguirá siempre vivo en cada uno de nosotros Con pasión, honestidad, creatividad Y mucha paciencia y salidita Porque esto es apenas el comienzo Y lo mejor está por venir Gracias por celebrar con nosotros Estos primeros 30 años A todos nuestros empresarios Que no saben de excusas Por confiar en nuestras decisiones e iniciativas Por hacer de OmniLife Un referente donde quiera que vayan Solo por usar y compartir el producto A nuestro staff de colaboradores alrededor del mundo Quienes entienden nuestra filosofía De ser gente que cuida a la gente Ahora somos millones Pero estamos convencidos de que esta historia de éxito Está comenzando Y tú que apenas nos conoces ¿Quieres formar parte de ella? Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.